Hola, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas. Esta vez vamos a hablar de Integration Services de SQL Server, que es una de las herramientas más completas del mercado para la extracción, transformación y carga de datos, lo que conocemos como ETL, y que normalmente utilizamos para importar y exportar datos. Pero atención, el Integration Services es más poderoso que solo simplemente exportar datos. Es una herramienta bien poderosa que nos permite la transformación. Cuando hablamos de importar y exportar datos, pues es típico, por ejemplo, que utilicemos normalmente el asistente que trae el SQL Server en su SQL Server Management Studio, donde nosotros podemos hacer clic derecho, tareas, y aquí están las opciones de importar o exportar. Entonces nosotros podemos decirle que queremos exportar datos, se abre un Wizard, que es el Wizard de Integration Services, y pues aquí tenemos que darle, por ejemplo, un origen. Aquí podemos decirle que nuestro origen será el SQL Server y que será la base de datos Norwing. y podemos indicar ahora el destino. Vamos a decir que el destino va a ser un archivo de Excel, que vamos a colocar, por ejemplo, ya tengo muchos archivos de Excel, así que vamos a elegir documentos, y en documentos vamos a elegir de nombre clientes. Listo, vamos a crear un archivo clientes, y ahora debemos de indicar qué datos son los que vamos a trasladar. Para esto podemos escribir un script, un query, o podemos indicar que tomaremos los datos de tablas ya construidas o vistas ya construidas, y tendríamos que seleccionar qué tabla o vista es la que necesitamos. En este caso vamos a decir, por ejemplo, para hacerlo fácil, porque no es esto en realidad lo que quiero mostrarles, que vamos a utilizar Customers. Vamos a hacer clic en Siguiente, aunque, atención a que aquí podemos hacer un preview y ver los datos, podemos hacer un Edit Mapping, cuando los datos van a ser trasladados a otra base de datos, no a Excel, podemos indicar el nombre del campo, hacia donde se direccionará, y el tipo de dato. En este caso lo vamos a hacer simple, y lo trasladamos a Excel. Atención a que podríamos elegir guardar un paquete de Integration Services, si fuese la necesidad. En este caso no. Vamos a darle clic en Finalizar, el traslada a los datos, y lo que quiero aquí simplemente es ejemplificar el sencillo asistente con el que contamos desde el Management Studio. Y aquí tenemos los datos de clientes en Excel. Listo, aquí se trasladaron los datos. Pero, si quiero una herramienta más robusta, y quiero hacer un traslado más poderoso, pues entonces los proyectos de Integration Services se hacen a través de Visual Studio. Así que en este caso, pues, le pedimos que queremos un nuevo proyecto. Para esto hemos tenido que descargar a nuestro Visual Studio las herramientas para SQL. Y pues aquí tenemos los proyectos de Business Intelligence, donde está, pues, el Analysis Service, el Integration Services, el Report Server, y también el Analysis Service, pero en modo tabular. Entonces, en este caso, le decimos que queremos un proyecto de Integration Services. Este proyecto lo llamaremos Migración Ventas. Y vamos a hacer clic en OK. Se crea entonces nuestro proyecto. Aquí podemos ver, entonces, cómo está construido nuestro proyecto. Y aquí está nuestro paquete. Y para que tenga sentido la demostración que vamos a hacer, pues vamos a hacer una migración condicional, por ejemplo. Así que, para esto tengo este script. Vamos a crear una base de datos que llamaremos Demo1. Y luego dentro de Demo1 vamos a crear la tabla Ventas. Vamos a ejecutar esto. Que se cree Demo1 y la tabla Ventas. Y ahora vamos a migrar hacia Demo1. En su tabla Ventas vamos a migrar el siguiente script. En este caso, previamente lo he preparado. Pero en realidad no lo quiero correr desde aquí, sino lo quiero correr en el proyecto de Integration Services. Este es mi script. Entonces, voy a utilizar la base de datos Norwin. Así que, lo voy a copiar para tenerlo en memoria. Y vámonos a nuestro proyecto. Nuestro proyecto de Integration Services trabaja con control de flujo. Aquí tenemos inicialmente tareas de control de flujo. Y por ejemplo, arrastramos una tarea y dentro de la tarea de control de flujo podemos tener tareas de manejo de datos. Entonces, dentro de esta tarea hacemos doble clic y ya nos metemos al Data Flow donde cambian nuestras tareas y estas ya son tareas de transformación, carga de datos condicionales dentro de otras muchas tareas que tenemos. Lo primero que hacemos en este caso es venir a esta parte de abajo donde dice Connection Managers y aquí en Connection Manager voy a hacer clic derecho y voy a crear conexiones. Aquí tenemos los diferentes tipos de conexiones. Es importante decir que el Integration Services aunque es una herramienta del SQL Server no está casado estrictamente con solo trabajar con bases de datos de SQL Server. Es decir, podemos utilizar la herramienta poderosa del Integration Services para hacer transformaciones y carga de datos de bases de datos como MySQL hacia Oracle de DB2 hacia Oracle es decir, puede usar cualquier base de datos. no por fuerza tiene que usar solo bases de datos de SQL Server. En este caso mi demostración y mi equipo aquí solo tenemos la base de datos de SQL Server así que esta utilizaremos. Aquí puedo utilizar entonces una conexión OLDB o un archivo plano. En este caso voy a utilizar Adobe.NET Connections y en este caso entonces vamos a elegir nuevo para crear una nueva conexión. aquí vamos a usar el nombre de mi equipo y la base de datos en este caso Norwin Test Connection todo está bien ok tengo mi primera conexión ahora voy a crear otra conexión pero en este caso esta la voy a crear hacia la base de datos demo demo1 que hemos fabricado listo tengo mis conexiones ahora debemos de tener en cuenta entonces que estamos dentro de una tarea de Dataflow la vamos a cambiar de nombre migración ventas y dentro de esta tarea de Dataflow vamos a hacer nuestro traslado de datos para este nuestro traslado de datos entonces necesitamos primero fijar una fuente y luego un destino entonces en este caso vamos a utilizar ADO Data Source para la fuente el origen de los datos y también otro para el destino en este caso este ADO Data Source voy a hacer doble clic le voy a decir que me voy a conectar con el lado .NET Connections de Norwin y en este caso puedo utilizar una tabla o una vista de las que ya tengo o puedo fabricar mi propio script diciéndole SQL Command aquí es donde voy a utilizar entonces mi script que les presentaba anteriormente y pues lo voy a pegar aquí puedo darle preview y ver mis datos obviamente ya me he cerciorado que estos datos coincidan obviamente con la tabla que fabriqué de ventas estoy pensando que puedo hacer lo siguiente podemos decirle aquí Drop Table Ventas para borrar la tabla y ahora vamos a decir aquí Ventas Mayores 1997 y voy a crear aquí Ventas Menores 1997 entonces estoy creando dos tablas porque ahora quiero mostrarles esa parte de transformación de datos que podemos condicionar nuestro flujo de datos en el Integration Services y en este caso pues no vamos a llevar directo todos los datos sino lo vamos a condicionar que si son anteriores a 1997 vayan a una tabla y si no a otra entonces luego de que está creado nuestro query vamos a Columns y él ya nos ha fabricado las columnas y bueno damos clic en OK yo podría llevar directamente esto aquí puedo hacer clic sostenido tengan en cuenta que aquí hay dos flechas una azul y una roja esto es para tomar el camino que todo está bien si todo está bien o tomar el camino si se produce un error en este caso voy a decir que va a tomar el camino donde todo está correcto y si todo está correcto aquí perfectamente podría conectarme entonces hacia Demo 1 y aquí en Demo 1 decirle que voy a cargar la tabla Ventas Mayores por ejemplo aquí en Mapping inmediatamente él ve que coincidan los nombres de las columnas y automáticamente las asocia y pues listo le doy clic en OK en este caso este paquete ya funcionaría este paquete ya trasladaría datos hacia esa tabla Ventas en este caso hacia la tabla Ventas Mayores 97 vamos a ejecutarlo para que se pueda visualizar aquí vamos a decir entonces en nuestro botón de Start que lo ejecute listo ya lo ejecutó como es un paquete pues muy pequeño pues lo hace rápidamente aquí podemos dar clic en Progres y ver como trasladó los datos vamos a trasladarnos nuestra base de datos y solo quiero consultar rápidamente que efectivamente pues ya haya cargado los datos y ahí están en este caso pues no es lo que quiero hacer al final entonces le voy a decir Truncate Table para dejarla nuevamente en blanco listo si la consulto otra vez pues está en blanco la tabla detengamos ahora nuestro paquete y ahora para hacerlo más interesante agreguemos una tarea adicional aquí vamos a buscar un conditional split que aquí lo tenemos y lo vamos a arrastrar y vamos a hacer doble clic para crear la condición aquí nos dice que primero lo tenemos que conectar con los datos que obtenemos a través del data source y ahora entonces de acuerdo a las variables con las que vamos a contar vamos a poder fabricar condiciones en este caso nuestra primera condición va a ser los mayores del 97 y luego los menores del 97 bueno aquí vamos a fabricar una condición que debe de estar en typecast y entonces si es una de estas que vamos a usar en este caso vamos a decir que order date sea mayor o igual a dtdb date y aquí vamos a decir 1 del 1 de 1997 listo ya dejó de ponerse en rojo y ahora vamos a copiar esto para ponerlo en los menores de 1997 y aquí vamos a poner el símbolo de menor listo entonces esto dividirá nuestros datos en los mayores del 97 mayores o iguales y los menores del 97 ok esto nos arrojará entonces dos salidas ahora en este caso nuestra conexión la tenemos dirigida hacia ventas mayores del 97 vamos a tener que crear otro add o destination pero en este caso aquí nuestra conexión será hacia demo 1 pero hacia ventas menores 1997 entonces aquí en la primera condición vamos a llevar nuestra flecha azul hacia add o net destinations y aquí le vamos a decir que vamos a trasladar mayores 97 y aquí necesitamos llevar la otra flecha que él acaba de generar y llevarla add o net destinations pero aquí le vamos a decir menores 97 listo ok ahora tenemos que hacer doble clic sobre esto y verificar que en mapping pues estén mapeados correctamente los datos vamos a dar ok y hacemos lo mismo en add o destination 2 y está mapeado correctamente vamos a decir entonces que aquí el origen es source ventas nordwind hacemos el conditional split y aquí tenemos entonces ventas desde 1997 y esto es ventas antes de 1997 listo podríamos hacer doble clic aquí y activar un data viewer en este caso para visualizar los datos que se estén trasladando o simplemente nosotros podemos ejecutar nuestro proyecto nuevamente en este caso vamos a hacer clic en start aquí lo hace muy rápido ya que son muy pocos datos vamos a detener el paquete aquí y ahora podemos consultar que tenemos datos en ventas mayores a 1997 y que también tenemos datos en ventas menores 1997 si las comparamos pues aquí están arriba de 1997 también del 98 y aquí solo deben de haber de 1996 bueno listo para completar esto debemos de tener en cuenta de que este nuestro paquete pues lo podemos dejar guardado en el catálogo de paquetes del integration services para esto entonces nosotros ya vamos a project y en project elegimos deploy y este asistente pues ya nos permite hacer un deploy de nuestro paquete server name pues es desktop visual browse vamos a elegir que quede guardado en nuestro catálogo de integration services aquí vamos a decir el nuevo paquete migración ventas le vamos a poner al folder y listo next deploy close ahora nos vamos a nuestro SQL server management studio y aquí tenemos integration service catalog aquí vamos a actualizar y después de actualizar debemos de poder ver que ya tenemos el paquete cargado listo y atención aún mejor podemos ir al SQL server agent y crear una tarea que podemos decirle migración ventas también y en esta tarea podemos crear por paso un paso que llamaremos traslado pero que le diremos que tiene que estar o que es un job que tiene que trabajar con el integration services y en este integration services le voy a decir que quiero conectarme a desktop visual que es el nombre de mi servidor y aquí busco el catálogo que necesito y el paquete y listo ahora le puedo decir que este paquete se ejecute periódicamente y darle una recurrencia así que le puedo decir para efectos de nuestra demostración le voy a decir que lo haga diario y que ocurra cada tres minutos vamos a hacer clic en ok obviamente sería pues más indicado hacerlo de acuerdo a nuestra necesidad vamos a hacer clic en ok y entonces en este caso por ejemplo puedo hacer un borrado de las tablas listo están en blanco y luego de unos minutos se deberían de llenar gracias a este trabajo si no quiero esperar los tres minutos con lo que lo programé puedo hacer clic derecho start job y hacer que el job se ejecute listo esto quiere decir que ahora si consulto las tablas se debieron de haber llenado ok están llenas esta es una breve demostración de lo poderoso que puede ser el integration services me llenado me llenado me llenado lena me llenado